Yo me llamo Mariana Milano, todos me conocen como Meme. Vamos a decirle a los chicos de ahí atrás y a todos los que nos están escuchando que es el baile anual. Lo peor que me podían hacer es ponerme al frente de un micrófono. Me había agarrado mi edito hasta ahora que ya le estoy agarrando cariño el micrófono. Me siento cómodo con la locución y sé que mis compañeros me ayudan y me apoyan. Lo que más me gusta en mi vida es llegar a lo más alto, estar con gente que nunca he estado. Digamos que en todo me siento igual a los demás.